profesora yo le digo profesora es fish es la respuesta tómalo les gane y dame mi nota profesora y yo te he preguntado cuánto es 4 más 4 ya de este nivel a dos no especies a la 2 y hemos hablado de esto te tengo muchas ganas de reprobar si las pruebas vas a valer mucho eso ha fruto y como eso que me son de atrás y algún día la presentaran a ver a la chica Algún día me la presentará Te quieren quitarle a Nick ¿De qué estás hablando? Si no están hablando, si está al lado Kame En todo caso Kame quiere quitarme a Nick, ya está Escúcheme ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Qué niño que se te trataba de hablar? 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cierto que Espartor es muy tonto? ¿Y tú también? ¿Cómo? Uy, ¿yo por qué? ¿Los dos son tontos? Tú eres más tonto, entonces ¡Profesora, ya nos podemos ir! Sí, por favor, porque ya no van a estar en su clase No, no se puede ir, solo no se puede ir ¡Pues ahora eres muy buen estudiante, vete! ¿Cómo? Pero si la profesora Pero si la profesora Yo también me voy, hasta luego, profesora Les voy a poder cero Pues póngame cero coma uno, profesora ¿Para dónde nos vamos, Mora? Mejor que cero ¿Van a reprobar de verdad? Sí, después hablo con el director ¿Cómo? Y bueno, el director no te va a hacer caso, ¿sabes? Aunque tú le des billete a la gente La gente no te hace caso, ya te has dado cuenta Es por las curas Pues, Morita, como que a ti no te funciona Porque tú no dijiste nada Y te aprobó, ¿ah? Porque yo soy la más inteligente de esa clase Nada, nada, nada No, no soy la... Oye, por cierto, miren para allá Miren para allá ¡Miramos para allá! ¿Cuántos likes para el próximo video? Ale, te toca elegir los likes Ni dos mil likes, Morita Dos mil likes para el próximo video Así que chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse Pero, Mora Si aún no se suscrito ¡Suscríbete! ¿Qué pasó, Esparto? Mora, que sea con el ojo Que sea con el ojo Porque se me va a caer el ojo ¿Cómo? ¿Cómo que se te va a caer el ojo? Que se suscriban con el ojo Ah, suscríbanse con... Ay, Dios mío Ok, suscríbanse con el ojo Si aún no estás suscrito Suscríbete con el ojo Bueno, no, eso son... Pero ahorita después Infección en el ojo Sí, no Sí, sí Si aún no estás suscrito Suscríbanse, chicos Ya saben El botoncito está ahí abajo Suscríbanse, suscríbanse para ser ¿Qué? ¿Está familia hermosa? Y sigan en mis redes sociales también Que te van a escuchar Pero bueno Habiendo dicho eso Y habiendo ya dado la meta de likes Y todo Vámonos Vámonos ya Ay, Esparto Eres un tonto Deja eso allí Ya Pero ya no se ríe Sí, sí, sí Dios mío ¿Qué es si nos vamos a la casa de Esparto Para ver una película? Yo digo que sí No Yo digo que sí No, 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 no Yo digo que sí Vamos Esparto No, no, no Ey, espere, espere Vi parame esta casa No se va aquí Para venir Van a hacer la vez Van a hacer la vez No debe haber nadie Que limpieza va a haber Si no vamos a estar de ahí Vamos a hacer una limpieza Van a... Van a haber una limpieza. No, no, no. Entra en mi casa, por favor. No, no, no. No sé de qué estás hablando. Vamos a tu casa. Vamos a tu casa. Deja esto aquí. Vamos, vamos. No, espérate, espérate. No, mora, mora, mora. En serio, en serio, en serio. ¿Qué? En serio, en serio. ¿Qué problema tienes con mi casa? Van a hacer mantenimiento a mi casa. ¿Cómo? ¿Qué problema tienes con mi casa? ¿Qué problema tienes con que entremos a tu casa, Espartor? Ah, es que van a hacer un mantenimiento y solamente los dueños de la casa pueden pasar. O sea, para sacar algunas cosas. Bueno, anda. Vete, 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 vete. Ah, tú tuve un problema en el sistema operativo de mi cerebro, ¿sabes? Siempre, porque no tienes. Oye, ahora que dejamos a Espartor ir una pregunta. ¿Qué crees que esté escondiendo? Porque estaba muy misterioso. Y cuando estás de misterioso es por algo. Esparto. Pero, Morita, yo no creo que... Pero no, Morita, a ver, tampoco podemos desconfiar de él, Morita. Simplemente estaban haciendo mantenimiento. Mira, yo te digo porque es mi mejor amigo y siempre tiene algo. Por cierto, oye, ¿no sería bonito que nos haga un dibujito de los dos como los viejos tiempos? ¡Es cierto! Hace tiempo no nos hacen un dibujito. Bueno, ya, escúchame. Vamos a espiarlo. ¿Qué pasó? Vamos a espiarlo, ven. Vamos, 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 vamos. Mi, 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 mi décimo sentido dice que Esparto le está ocultando algo. Ven acá, no hagas ese ruido. Ven aquí. Está ahí, está ahí, está ahí. No hagas ese ruido. No hagas ese ruido y abres una puerta, ¿sabes? Increíble. Cállate. No, ya, me callo, me callo. Ven, pasa, pasa acá. Mira, mira, míralo. Casi me ve, casi me ve. Está, está, está. Uy, 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 uy. No, no, no. No hay nadie a costa, mamá. Uy, 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 uy. Tiene un hueco, morita. Tiene un hueco, tiene un hueco. ¿Qué hay? A ver, a ver. A ver, a ver qué hay en este hueco. ¡Está corriendo! ¡Corre, corre, corre! No me vio, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio. A ver. Ay, qué tranquilo. Ay, está cerrando el hueco. ¡Vete, vete! ¡Ale, no me dejas moverme tu cuerpo! No, morita, morita. Puede llamar a Espartor a ver si va a subir el cuarto. Espera. Dile, 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 dile. ¡Tú, tú, 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 tú! A ver, Espartor, contesta, contesta. ¡Contesta! ¡Spartor! ¡Dime! ¡Espartor, vas a tomar una siesta en tu cuarto de arriba! ¿Cómo lo sabes? Hola. Porque yo soy... ¿Cómo se llama eso, morita? ¡Ale, adivinín! ¡Yo soy adivinín, no Espartor! Ah, entendí. Pues sí, es que me sentía muy cansado y como van a hacer mantenimiento a mi casa, pues... Tranqui, voy a dar a dormir un rato nomás. ¡Ay, ya estás en el segundo piso! Sí, más bien ya estoy acostada en mi cama. Bueno, bueno, Espartor, bueno, chao. Chao. ¡Morita, morita, morita, morita! ¡Está de arriba dormiendo! ¡Ya fue, ya fue! ¡Mira esto! A ver, a ver, muérete. ¡Ay, Dios mío! Espérate, espérate, antes de bajar. Escúchame. ¿Y si es algo peligroso? Se está ocultando algo peligroso y nosotros no nos estamos dando cuenta. ¡Morita, a ver, a ver, a ver! ¿Qué peligroso puede ocultar a un tonto de esos, ah? Un montón de tini-té para explotar todo el pueblo. ¡No, morita, eso no va a pasar! ¡Mucha lava para quemar tu casa! ¿Por qué no tu casa? Sí, es cierto, morita. ¿Qué, Pacho? ¿Y por qué no bajamos a averiguar qué hay allá adentro? Ok, pero tú vas primero, porque yo no quiero... ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¿Qué, Pacho, qué, Pacho? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Morita! ¡No! ¡Mira los cofres llenos de diamante! ¡Mira! 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 ¡Ah! ¡Todo lo que tienes! ¿Qué? ¿Se te traba todo lo que dices? ¿Qué? ¿Qué? ¡Esparter tiene muchas cosas! ¡Ah! ¡Dame ese pico! ¡Dame ese pico que yo te lo vi! ¡Que yo te lo vi! ¡Toma! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Vámonos a llevar todo! ¡Vámonos a llevar todo! ¡Vámonos! ¡Llevamos todo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pica todo! ¡Pica todo lo que puedas! ¡Pica todo lo que puedas! ¡Vámonos! ¡Vámonos a llevar todos los diamantes! ¡Vámonos! ¡Todo, todo, todo mío, todo mío! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¿Tú crees que se dé cuenta si nos llevamos un poquito de diamante? ¡Solo un poquito! ¡No! ¡Solo un poquito! ¡No! ¡Él no se da cuenta! ¡No se da cuenta! ¡Sí le quitamos tres bloques! ¡No se da cuenta! ¿Sabéis? ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Llevémonos solamente un poquito! ¡Un poquito antes de que se dé cuenta y antes de que se levante! ¡A ver! ¡Vamos a llevar esto de aquí! ¡¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡¿Qué queridas?! ¡Que se te trapa! ¡Tiene muchos diamantes! ¡Tiene muchos diamantes! ¡Sí! ¡Voy a ver! ¡Vamos a llevar todo esto! ¡Ya está! ¡Yo creo que con esto ya nos podemos llevar! ¿Tú crees que sean los diamantes de Raptor y Esparta que le han robado a Mycrack? Y por eso Espartor tiene este lugar oculto que ni siquiera es de él, pero es de sus copas. ¡Yo creo, Morita! ¡Yo creo, Morita! Ok, ok, ok. ¡Toma tú eso! ¡Ya, vámonos, vámonos, vámonos porque luego lo voy a anotar! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos, Morita! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre!